¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Espero que sí, yo ahora mismo no puedo ser ni pesimista, ni optimista, ni realista. Estamos acabando la etapa 2, con lo cual serán unos 150 kilómetros, 140 creo, con lo cual una quinta parte de la carrera, ya que son dos etapas de un total de 10. Y ahora no se puede ser ni pesimista, ni optimista, ni realista. No se puede ser pesimista porque la primera etapa ha ido muy bien, no hemos cascado piernas, dado las penas, hemos recortado 45 minutos y hemos ido muy bien. También no se puede ser pesimista porque estamos vivos, no solo en carrera, sino vivos en general. Así que esto ya es buena señal, ojo cómo sube esto. No se puede ser optimista porque, para decir la verdad, la etapa 2, el año pasado tenía mucha carretera, y este año se ha infundido la carretera, y nos han metido por los caminos que subían, sobre todo al principio de la etapa. Mucho, mucho, mucho. Así que, lo que hoy habíamos ganado en la etapa 1, lo hemos perdido en la etapa 2. Y eso la verdad es que, jode, porque era tiempo que pensábamos que tendríamos en la etapa 6 o así para dormir. Y no se puede ser realista, porque siendo realistas, nos quedan más de 600 kilómetros por hacer, es decir, todavía más que una Titan Desert. Así que, hasta ahora no hemos hecho nada, y queda lo más duro que es dos noches por delante sin dormir. Así que, mientras ahora vosotros os vais a dormir, nosotros vamos a seguir pedaleando, y espero que cuando os despertéis, os podamos seguir diciendo que seguimos vivos. Hashtag, a Lisboa os revienta, entre todos los tweets, entre todos los que compartáis en Facebook, entre todos los retweets, entre todos los que compartáis el vídeo, se sortea esta gorra tan guapa que llevo, que es única y manufacturada, el casco y toda la ropa y equipación, la mochila, Salomón, todo, todo. Todo lo que lleve en esta carrera para sorteo, entre los que mandéis ánimos, que cuando llego ahí a los abatullamientos, Borja y Odey me los van diciendo. Y, Marse, un beso muy fuerte, que sé que estás muy puteada hoy de no poder estar aquí. Te quiero más que nunca. Bueno, no, más que nunca, no. Igual, pero con más intensidad, pero con menos fuerza, porque estoy destrozado. Y a mi chica también, Zay. No sufras que este año no me caigo. Y aquí no para hasta que llegue a Meta. Joder, esta etapa se nos ha hecho mucho más larga de lo previsto, con lo cual ya es de noche y aquí vamos aún sin luces y sin nada, porque lo tenemos al final de la etapa, intentando nostiarnos. Quedan dos, tres kilómetros para llegar a Meta y empezar estas dos etapas que nos vienen de noche. Pero la verdad es que esta segunda está siendo muy, 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 muy dura, chaval. Ahora sí que, como veis, es completamente de noche. Han salido dos o tres kilómetros más de lo que tocaban. Por suerte ahí arriba está la luna llena y a pesar de que estamos en medio del bosque, pues algo vemos. Aquí al final la cámara no oscurece, pero vamos sin luz y no tenemos ni puta idea de por dónde estamos pasando. Así que, etapa letal, chaval. Etapa letal. Y nos queda noche todavía. Y nos queda noche todavía.